Si Pedro en lugar de ser este Pedro famoso, fuera este Pedro no famoso, igual siempre tendría alguien que le haga las compras de Plaza Bea. Descarga Agora, busca Agora Shop, pide todo lo que quieras de Plaza Bea con precios bajos y recibelo en el lugar que quieras. Agora Shop, el delivery exclusivo de Plaza Bea. Pruébalo hoy mismo. Pide hoy por Agora Shop y recibe 20 soles de descuento en tu primera compra.